Top 3 capítulos de los mejores hechos de los Simpsons Selma embaraza al alienígena Hazlo por el bebé ¿Quieres decir? Todo comenzaría con Selma trabajando en la planta en donde muestra por qué Bert nunca muere ya que muestran que crea cuerpos de reemplazos Pero eso lo contamos después Selma se molesta y termina dentro de la habitación prohibida en donde conoce a Gang Soy Gang, el conquistador Yo soy Selma, a la disponible Rápidamente se enamoran uno al otro ya que tiene muchas similitudes Más que todo la física ¿No te gusta lo que ves? Todo lo contrario, es nuestra palabra para hermoso Cocinarían al monstruo de la película de la forma del agua ¿Puedes voltearte? Vamos a besarnos Mejor mátenme Bert aparecería para notificarle que lo dice Karan Hacaremos mañana Yo podría enseñarles el secreto de la energía limpia y natural Entonces lo haré esta noche Selma llamaría a Homero para que la ayude a salvar a su alien Te gustaría que me fuera a una galaxia lejana y no regresara ¿Me llamaste? Logran escapar y llega su hermano para sacarlo de la tierra pero le dan a Selma Este se molestaría y sacaría el guante de Thanos y acabaría con todos Nada, fallaron Salvaría a Selma y le daría la noticia Así es, estoy embarazado Aunque su hermana lo intenta impedir porque no quiere que se vaya de su lado Pero cambia de opinión rápidamente cuando vio a su hermano Debo advertírtelo, soy gay No hay problema, tengo 32 identidades sexuales Bert es el rey del Hamburgo Todo comenzaría con este buscando una comida real por lo que le quitaría la hamburguesa a Homero Que al probarla se imagina reviviendo al Titanic Se volvería adicto a las hamburguesas Smider lo intenta salvar Pero no lo logra o sí que le terminaría en el hospital Pero se quería morir otra vez ya que todo estaba feliz porque casi se va Bueno, ¿cuándo oyeron que agonizaba? Pero Smider con ayuda del científico crearon una hamburguesa sana Al ver lo maravillosa que eran abriría varios restaurantes para ganarse el amor del mundo con su hamburguesa Le fue tan bien que Lisa lo empezaría a amar y todos Gracias Gracias, gracias Lo haría recordar su lindo pasado Te dibujé abrazándome mami No me gusta el arte que miente Ah, y por cierto, tu padre está muerto El negocio iría también que Krusty caería en la quiebra por lo cual Bart se decidiría a ayudarlo Angos, mi héroe es un perdedor El señor Bart sacará a Krusty del negocio si no lo detenemos Muere pronto Con la ayuda de Lisa y Milhouse descubren que la carne sí es hecha con plantas pero con unas que están en peligro de extinción Esto es aterrador, como ponerse un traje de baño mojado Lisa convencería a Homero para que lo ayude Y en la apertura de una nueva tienda Homero sería el que va a responder las preguntas por lo que Lisa se disfrazaría como una periodista para que este diga la verdad y el imperio de Bert sería acabado Lo hice de nuevo, gané sin hacer nada Aunque termina feliz ya que era mucha presión ser bueno Recordemos la vez que Homero se comió a todos March y Homero estarían dándose cariños cuando un meteorito casi la deja sin cabeza Dentro de este se encontraba un alien Homero se lo termina comiendo aunque se le hizo difícil Esto lo haría comer como un desquiciado ya que casi se come a Bart Sale a la calle y al llegar a la playa consigue un grupo de pubertos que decide mejor no comérselos Hasta ellos se empiezan a condimentar y uno cae al fuego al cual Homero lo ayudaría Se empezaría a comer a todos los de Springfield hasta convertirse en un Homero babosa March y su familia logran calmarlo y terminan ahora ayudando a la ciudad al final ¡Entra ahí! Es agradable estar adentro